Miren qué impresionante como ya tengo la cara muchísimo más blanca de la que la tenía al principio y de lo que la tenía en la mascarilla Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, si tú no me conoces me presento, yo soy Maína y mírenme como tengo la cara, yo no fui a la playa, esto no es que vengo de la piscina, es que tengo rosácea y hay veces que tengo episodios de crisis y otras veces estoy mejor Entonces en el video de hoy les voy a estar enseñando algunos truquitos que yo aplico cuando tengo este tipo de crisis y me ayudan muchísimo Si todavía no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito También hay que me sigas en mi cuenta de Instagram que es esta que está por aquí y también en mi cuenta de Facebook que es esta que está por aquí Pero bueno, no le demos más vueltas al asunto, vamos a la parte interesante a la que ustedes quieren ver No esperemos más y comencemos Ok, miren mi rosácea de cerca, esto es rosácea, parece que fueran unas cicatrices o que fuera acné Pero realmente no lo es, miren como mi piel está toda irritada, tengo algunas protuberancias aquí como esta, 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 esta Miren de este lado, esta que tengo por aquí que parece una pepita pero no lo es También tengo una por aquí en la frente, si me la toco, fíjense, si yo me la toco se pone blanco y si me la quito aquí está rojo Tengo la cara súper roja y esto es consecuencia de mi mala alimentación del pasado fin de semana La alimentación es súper importante cuando sufrimos de rosácea, la rosácea no tiene cura, es una condición, es una enfermedad que va a estar contigo siempre Sobre todo si tienes una piel sensible, ella va comenzando muy leve, antes a mí solamente se me ponían los cachetes rojos Siempre he sido de piel muy sensible pero me he dado cuenta que de un tiempo para acá me empezaron a salir Este tipo de protuberancias que yo pensaba en un principio que eran alergias Hasta que fui a un dermatólogo y me diagnosticó rosácea en mi ros Él me indicó esta cremita que es la que tengo por aquí que es metronidazol Es buenísima pero ustedes saben que yo siempre opto por lo más natural Aunque ustedes no lo crean, aquí ya está un poco más desinflamada Ya hoy es martes, esto fue desde el fin de semana porque el fin de semana comí súper mal Comí comida chatarra, me tomé unos vinitos, comí embutidos, el trasnocho Esas son cosas que agravan la rosácea Además que yo vivo aquí en Miami y el clima ha estado súper loco Un día hace un sol y un calor inclemente y el otro día llueve y pareciera que fuera invierno Entonces por eso es que mi rosácea está ahorita a todo dar Sobre todo cuando consumes alcohol Yo cada vez que consumo alcohol, el día siguiente mi cara amanece así Quizás no tanto como está ahorita Pero la combinación del alcohol con la mala alimentación es malísima para tu rosácea ¿Por qué? Porque la piel es un órgano por el cual se expulsan las toxinas Acuérdense que nuestra piel es el reflejo de lo que consumimos En este caso la piel es uno de los órganos que se encarga de limpiar nuestro organismo Porque por ahí salen las toxinas Entonces si yo tengo una mala alimentación, si yo consumo alcohol Eso se va a reflejar en mi piel Pero no se preocupen que no hay mal de morirse Hay tres remedios caseros o mascarillas Que yo me aplico no necesariamente todas el mismo día Se las voy a mostrar aquí todas en el mismo día Pero pueden ir eligiendo cuál puede ser la de mejor su conveniencia Según lo que tengan en su casa ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar para nuestra mascarilla? Número uno Primero que nada esta fabulosa avena Porque la avena es buenísima para la cara ¿Pero por qué, Mayna? ¿Por qué la avena es tan buena para la cara? Pues porque tiene muchísimas propiedades antiinflamatorias Es decir, nos va a desinflamar estas cositas que se nos hacen aquí Que se nos inflaman por la rosácea La avena nos va a ayudar en este caso a desinflamarlas También vamos a necesitar miel La miel es un potente antibacteriano Que además de ser el efecto antibacteriano También nos va a aportar hidratación a nuestra piel Y por último vamos a utilizar leche Preferiblemente que sea leche completa Yo en mi caso tengo leche descremada Porque es la que tenía en mi nevera Pero si ustedes pueden conseguir o tienen en su casa leche completa Es muchísimo mejor ¿Por qué? Porque la leche nos aporta mucha hidratación a nuestra piel Y en este momento cuando tenemos la piel súper irritada por la rosácea Lo que necesitamos es humectar y humectar nuestra piel al máximo Primero vamos a agregar una cucharada de avena en un envase Al mismo tiempo que vamos a agregar una cucharada de miel La miel más pura que ustedes consigan Porque mientras más pura evidentemente tiene mejores propiedades Y también vamos a agregar unas dos cucharadas Con las que sean necesarias ¡Ah! Se me fue! Ahí ya van como tres Y con esta cuatro Entonces yo lo voy a mezclar Pero para que se integre bien todos los ingredientes Entonces la voy a licuar Y ya listo Miren como me quedó mi mascarilla Está todo aquí bien integrado Y ahora simplemente lo voy a vertir en un envase Para que sea muchísimo más fácil la aplicación Y ahora yo me voy a agregar mi primera mascarilla con una brochita Si ustedes quieren la pueden aplicar con las manos Como ustedes prefieran Yo en este caso lo voy a aplicar con una brochita Porque bueno, yo estoy aquí grabando Y para verme más sutil ¡Bam! Entonces simplemente vamos aplicando nuestra mascarilla Por todo nuestro rostro Es importante que tengan en cuenta Que la mascarilla tiene que estar en una temperatura ambiente No puede estar ni muy fría No es como que ¡Ay! La voy a meter en la nevera para que me refresque Ni tampoco caliente ¿Por qué? Porque la rosácea cuando está en presencia de temperaturas extremas También sea muy frío o muy caliente Entonces en ese momento ella se va a grabar Ahora después de que tengamos aplicada toda nuestra mascarilla La vamos a dejar actuar por unos 10 minutos O al menos hasta que tú sientas que ya la mascarilla está bien seca Bueno, ya pasaron mis 10 minuticos Pero sí, mi mascarilla ya está completamente seca Ya todo por aquí se me secó Las ojuelas, miren, están un poco más duras Ya ahorita yo me la voy a retirar Con abundante agua en temperatura ambiente también Miren qué impresionante Como mi piel ya se nota claramente un poco más blanca Miren esta área de aquí No está tan roja como estaba en el principio En la frente también lo noto bastante Por aquí también, por supuesto, todavía tengo esta protuberancia Pero la aplicación continua de esta mascarilla Vamos a desinflamar muchísimo en la piel Y la vamos a aumentar muchísimo también Esta mascarilla la puedes aplicar todos los días si tú quieres En cualquier horario del día Para nuestra mascarilla número 2 El ingrediente principal será una banana Sí, una banana La banana es buenísima para nuestra piel Porque tiene muchísimas vitaminas y antioxidantes Pero principalmente la vitamina A La banana es rica en vitamina A Lo cual ayuda a regenerar nuestra piel Y eso hace que nuestra rosácea se vaya a curar un poco más rápido Y la vamos a mezclar con miel La miel, como ya les dije en la mascarilla anterior Es buenísima para hidratar nuestra piel Además que tiene un efecto antibacteriano Para hacer nuestra mascarilla de plátano Simplemente vamos a necesitar Hilar nuestra banana Pero solamente vamos a usar la mitad de la banana Vamos a picar este pedacito Con este pedacito es suficiente Lo picamos en trocitos en un envase Y también vamos a agregar unas dos cucharadas de miel Ahí le apliqué como tres en realidad Ahora con un tenedor Simplemente vamos a triturar la banana Para que se mezcle con la miel Así nos queda nuestra mascarilla de banana Fíjense que queda bien integrado la miel Con la banana Suelta el agua También la banana Y queda así como una pastica Y esta mascarilla de plátano Nos la vamos a aplicar ahora con las manos Porque tiene una textura más espesa Y va a ser mucho más fácil la aplicación Con nuestras manos Entonces vamos a meter aquí las manos Y me voy a ir aplicando esto Y haciendo así movimientos No apretando Es un masaje muy suavecito Que vamos a ir aplicando nuestra piel Y vamos a ir aplicando la mascarilla Por toda nuestra cara Esta mascarilla sí la vamos a dejar Aproximadamente de 20 a 25 minutos Para que toda la vitamina A Que tiene el plátano Penetre bien en nuestra piel Lo único malo de esta mascarilla Es que provoca comérsela Porque esto huele como a un postre Huele a torta de banana Literalmente Esta mascarilla la tenemos que dejar Entre 20 a 25 minutos Para que toda la vitamina A De la banana Penetre bien en nuestra piel Y nos pueda regenerar Muchísimo mejor nuestro rostro Bueno ya han pasado mis 25 minutos Y yo siento que tengo como caramelo En la cara Miren como está Está demasiado pegajosa Ahora sí me lo voy a quitar Con abundante agua también Y a temperatura ambiente Miren que impresionante Como ya tengo en la cara Muchísimo más blanca De la que la tenía al principio Y de lo que la tenía En la mascarilla de avena O sea ya se me ve Mucho más blanca Claro porque estoy combinándolas todas Y para nuestra mascarilla Número 3 El ingrediente principal Y bueno prácticamente El único va a ser Un trozo de pepino En este caso Estuvan que el pepino completo Pero ahorita lo vamos a pelar Y lo vamos a cortar Y lo vamos a mezclar con agua Porque el pepino es buenísimo Para la rosácea Pues porque tiene un efecto Astringente Pero al mismo tiempo Nos va a aportar Muchísima hidratación Para nuestra piel Entonces se convierte En una combinación Perfecta Para el momento que tenemos Una irritación en la piel Como es este caso De la rosácea Solo necesitaremos Este trozo Así aproximadamente De un pepino Y lo vamos a pelar Lo vamos a picar Para poderlo introducir En la licuadora En la envase de la licuadora Y le vamos a agregar Un poco de agua filtrada Tratemos de utilizar agua filtrada Y no agua que sea De la tubería Porque así nos podemos asegurar De que el agua No está contaminada Y así nos queda Nuestra tercera mascarilla Básicamente es Un agua de pepino ¿Por qué lo licuó Y no me aplico El pepino directamente? Bueno Porque la aplicación De esta mascarilla Va a ser mucho más fácil Sabemos que no siempre Tenemos el tiempo De quedarnos acostadas Sin movernos Aplicándonos Los pepinos Por toda la cara Entonces de esta manera Va a ser mucho más fácil Ahora sí Vamos a aplicar Nuestra mascarilla De pepino La voy a aplicar Con esta misma brochita Y simplemente La vamos agregando Porque esto es un agüita Muy suavecito Esta mascarilla Se la pueden dejar Todo el tiempo Que ustedes quieran En este caso Yo me lo voy a dejar Unos 10 minutos Porque estoy aquí grabándoles Pero ustedes La pueden dejar El tiempo que ustedes quieran Si quieren dormir Con esta mascarilla Pueden dormir Con esta mascarilla Y además Queda una sensación Refresca Y ahora sí Voy a esperar Mis 10 minuticos Y ahorita vuelvo Bueno y ya me quité Mi mascarilla Y mírenme La carita Como la tengo ahorita Como la tenía en un principio La diferencia es demasiado Y otra cosa Que me ha servido muchísimo Cuando tengo estos ataques Así de rosácea Es esta cremita De Cetaphil Esta cremita Aparte de que te ayuda Con la rosácea Tiene protector solar Y además de eso Tiene color Yo no me voy a aplicar ahorita Porque yo me voy a acostar A dormir ahorita Pero miren el color que tiene Entonces queda como una base Exactamente como una base Muy suave Como un efecto de BB Cream Pero realmente es una crema Para humectar la piel Al mismo tiempo Que trata la rosácea Y también nos protege del sol Es súper importante Cuando tenemos rosácea Tenemos que estar siempre Protegidas del sol Obligatoriamente Tengamos o no tengamos crisis Y no se te vaya a olvidar Activar la campanita Activa allá abajo La campanita Para que te llegue una notificación Y no te pierdas Ninguno de estos videos Tan fabulosos Que hago con muchísimo amor Para todos ustedes Y si te gustó Por supuesto Dale una manita arriba Para saber que te encantó Y no se te vaya a olvidar Compártelo Compártelo Los quiero muchísimo Chao, chao